Una chupeta, ¿de quién será? Aquí ya no hay ningún bebé. Si a su edad todavía es normal. Usted se burló hoy de mí y ahora es mi turno. ¿Eso es lo que quiere? Es que yo sea su sirvienta. Tony, el cazafantasmas. ¿Fantasmas? Fantasmas con melones. Eso es cuestión de vivos, no de muertos, Jorge. Los fantasmas son tímidos. No, al contrario, son muy vivos. La esquina de Arturo. Tengan un poquito más de glamour, ¿por qué no las lleva de picnic a la sabana, por lo menos? Cuando la compañía es la correcta, el lugar es lo de menos. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.